No, no vayas a chocar el piscar. Ok, ya los Mexicali contra la independencia el viernes 12 de abril. Medio hora martín. ¿Qué líder es esta integral? Ah, integral. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé, no sé. Al final checamos si tiene que integrar o no. El campo crea. Que por nada es quien sabe. Y con regreso del Gallardo. Sí, ahí está el Gallardo. No tenemos portero tampoco, no tenemos al Budos. Tenemos otro portero. No sabe quién sea. ¿Y se acuerdan? ¿Qué posición está? Ah, no sale por la izquierda. ¡Ah, qué buena! Del otro, no. Sí. ¿Y? Déjalo salir. No se la vas al pie. Vamos a ir. Oye, que se le fueron. Yo, el este, el Rivo hizo el equipo, ¿no? Un rebelión, no sé qué, no. Que le fue y... Le dio el sorteo que se lo vayan. Neto. Vamos, chapa. Pues yo los vi a uno. Vamos, chapa, no te pasa eso. ¿Por qué no lo vean todo acá? Y acá no lo vean. Se fue el Rivo y lo que se lian. Y varios secuazos ahí. Trae. Ya armaron un equipo allá. No sé qué vayan a jugar. ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Es liga integral. ah yo no 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 y ¿Qué onda los dos? ¿Ganar? ¿Cumple con el de mañana? Ah, ok. Oye, Lalo. No, no pasa de nuevo tiempo. ¡Vamos, Martín! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos, Pico! ¡Empújalo! No, no salió. ¡Rebóltala! ¡Rebóltatela! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Rebóltito! ¡Vamos! ¡Es que la tiene que tomar con la izquierda, este güey! ¡No, no quiero tirar con la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Apenitas! 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 ¡Ya, completamos! ¡Se, seis, siete! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡E mil, diez! ¡E mil, diez! ¡Son diez! ¡Somos diez! ¡Auch! para el de mañana confirmaron muchos o si mañana ayer a las 8 y media de la madrugada mañana Martí está jugando con quien con los señores Rogelio ¿como se llama el equipo? Azteca Azteca ok ay bueno ok 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 muy bien ok 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 o parte del campo también entró este como se llama a lo que se le fueron a la otra categoría no lo había visto porque el otro que entró aquí ya esa yo creo que no lo conocemos no lo conozco en el sueño de él sí si se ve ahorita tiene juego en Marte sí buena 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 1-0 gol de Martín favor diablos liga integral piña hay varias ay 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 ya 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 se happening él es de niño, pues, amane. Sí, es muy bueno. ¡Amante! Ah, se te fue. Ay, guanita. Voy a llentar la pelota. ¡Tira! Pinche red, porque nos vamos a quitar de aquí. ¡Ama, déjame! ¡Ave, ave, ave, ave! Ya, 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 ya. ¿Qué? Fue una señora Isa, allá con usted, a la Callardo. ¿Dónde? Fue con usted una señora que se llama Isa. Sí. Se la mandé para allá, ¿sí usted? Ayer. Ayer estuve. Ay, qué bueno. Ya hasta que me dijo ya de rato que iba a la palpa con Isa. Sí, pues, nos preguntó, ¿conóces algún oftalmólogo? Sí, le pasé el teléfono, hay una página de Facebook. Le dice el examen porque me dijo que era parte tuya, pero... Bueno, le dice... Ah, va a entrar al campo en el de los Burgos. Ah, ¿vente? Sí. Sí, le falta uno. Ah, ok. Los Burgos a jugar. No, es tres para acá arriba porque no veo nada aquí. Ay, ñi, ñi, ahora sí se mira mejor. Vamos a tres pausa en la banda. Vamos a ir de cinco ahorita aquí dentro del Burgos. Vamos a ir de cinco ahorita aquí dentro del Burgos. Vamos a ir de cinco ahorita aquí dentro del Burgos. Pájalo, pájalo. Hasta cuando se había parado allá en el altar. Ya se fue, ya se fue. Ay, ya se fue. Y no se fue. Hola, bestia. ¿Si entró? ¿Entró? Cabezazo, sí. Uno empatado. Cabezazo, el que no saco, voy. Llegale, no sale, se va a equivocar, se va a equivocar. ¡Ah, la bestia! ¡Qué bonito gol! 2-1. Ah, ¿si entró? ¿No? ¿Si? Si no se han emocionado acá. Si sienta el gol, 2-1. ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos! ¿Ya lo viste? ¡Mirada! ¡Ahí, pico! ¡Ahí, ahí! ¡Otra vez! ¡Buenas, buenas, 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 quitón! ¡Ya le he votado, ya le he votado! ¡Bien, Gallardo! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya lo viste en medio! ¡A Martín! ¡Acompáñalo, Cristian, acércate! ¡Ven, Chichapanda viene abajo! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ahhh el chelope! ¡Ahhh el chelope! ¡El segundo tiempo, el primer tiempo! ¡Están jugando total! ¡Síguelo, síguelo! ¡Está yo solo! ¡Está que mucho el papá de Lope! Según yo ya había llegado el papá, ¿no? No era en el hospital. No sé que estaba allá en la banca, ¿no? Así estoy con. Ay, qué bonita curva. Sí, ya. Ay, qué bonita curva. Hay un niño chiquitito, ¿verdad? Está el niño chiquito, ¿verdad? ¿Verdad qué? Otra vez, lo están viendo, nomás, que tienes dentro. En la chapa. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mira. La mujer por todo y el roce del chaparro la adormitiva. ¿Quién sabe? Estamos en la corra de seguimos A ver Estamos tres solo Contra Ya, ya entramos Ya Ahí pico Ay, chapa ¿Qué estás haciendo chapa, hombre de chingado? Eh ¿Está entrando? Está entrando, ya lo están Estimando, pues Espera, otra vez, espera Espera, otra vez, espera ¡Bien hecho, Javi! ¡Todos llegan a ellos! ¡Dale, dale! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡La va a perder! ¡La va a perder! ¡Llega el pico! ¡Llega el pico! ¡Llega el pico! ¡Llega el pico! ¡No te pares! ¡Ay, mate! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego. Mucha suerte. Saludos. Hasta luego señora. gustan verla. ¿Puedo explicar tu teléfono? ¿Qué? ¿Quieres? Es que me queda como 18% entonces no sé si acá se termina de grabar todo el partido. No sé. Yo vengo a mi mano. Te aviso cuando me marque la 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 eléANA. ¿Qué? 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 Llamas, suerte. ¿Qué? 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 Sí, muévete. Estás en la mitad. ¡Vamos! ¡Eso! Ok, cuatro, tres. ¿Gol de quién fue? ¿De quién fue el gol? Del de Avalon. Del de Avalon. Pero quién es? ¿El que lamentó? Pues sí, pero quién es aquel. Bueno, quién sabe quién es. ¿El último que le pegó? ¿El último que le pegó? Pues sí. Bueno, vamos. 3, 4, 4, 3. ¿Con gol de... qué fue el número? Tavo. Entonces vamos con Martín, Tito y Tavo. Sí. Uno, cuatro, tres. Va a 20 minutos. ¿Eh? Va a 20 minutos. ¿Eh? Va a 20 minutos. Empezó a las 8.56. Está bien, porque nos metieron dos goles en dos minutos. Así que debería ser así. ¿Eh? ¿imir el parco que sale? Es que se quiere decir que no se queda, no se queda, no se queda. ¿Ah? ¿Eh? 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 ¡Aquí está el champarro, solito! ¡Ay, chingado! ¡Víjale, champarro! ¡Ahí te va a ir! ¡Mándala, mándala, mándala! ¿Qué? ¿Otra vez pídela? ¡Muy quieto ahí, champarro! ¡Métete, mete! ¡De ahí, champarro! ¡Mándale! ¡Métete al centro, carajo! ¡Te va, Cristian! ¡Y ese juego, Mierda! ¡Ahí está! ¡Para allá, va! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡Mierda! ¡En la calle! ¡En la calle! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡López! ¡Ah, les está llevando! ¡López! 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 ¡Ay! ¡No, manchete! ¡No, manchete! ¡Siguelo la jugada! ¡López! ¡López! ¡Retrázalo! ¡Retrázalo! ¡A ver! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Buenas! 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 ¡Algan! ¡Salgan hasta el medio campo! ¡Defensa! ¡Cierren los espacios! ¡No dejen tanto espacios! ¿Te pasé limpia en el dojo? No, no lo has visto en mi educación todavía ¡Oh, mándale entonces! ¡Quédate chaparro! ¡Déjalo de fuera! ¿Qué van los que están en mi educación? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Déjame la penana! ¡Estálo! Aquí estamos entrando en la banca del lado izquierdo, ¿verdad? ¡Vamos, Gabriel! ¡Segundo tiempo! ¡Buenas! 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 ¡Guélan! ¡Buenas! 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 ¡Qué buenas rebocantinas! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Ay, pobre chamele! Ay que chiquitita Es que es una cabezaza Todavía está bien Todavía está bien, sí, yo tengo que ir a partir Comprar, no sé, creo que dos pasteles Para los niños, para la casa Claro amiga, quedas por acá Por estos rumbos Allá está, allá está Para descansar ahorita concha Cuánto van? 4, 13 Es una abajo Ay ya va a empezar Aguas, aguas A ver, nos ve A ver Fíjate, fíjate Si, fíjate Si la vas a pasándoles A la cámara Ay gusano ¿Es tu teléfono? Sí No, porque la pota No quiero Si lo apago Bien control Ok, cuando te digo Ok, sí Porque ya me marcó la pila Ay Buena, buena, buena Bien Córrele, córrele Ay güey, portero Ay güey, portero Agostito 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 ¿Y cómo se cayó ya? Está haciendo puro tiempo ¿Qué le pasó a este ingrato? ¿En qué momento se cayó? Así la aplican Así la aplican Por eso no estoy en la edad Ay güey, portero Ay güey, portero ¡Vamos, Tito! ¡Tito! ¡Tira, tira, tira! ¡Buen centro, buen centro! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Fuerta, Gabriel! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Hombre! ¡Naparro, acércate al 11 ahí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, debería estar pegado. Están agarrando aire. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Ven a Cristian! ¡Ven a Cristian! ¡Céntrala! ¡Dale, chaparro! ¡No tienes marca! ¡Dale más para arriba! ¡Sube, sube! ¡Ven a Cristian! ¡Está cuidando! ¡Está cuidando! ¡Está cuidando al Cristian! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Hasta la línea de centro! ¡Vamos! 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 ¡Está cuidando a él! ¡Déjalo fuera! ¡Hombre! ¡¿Para qué lo sigues?! ¡No dejen que se entre! ¡No dejen que se entre! ¡Mierda adelante! ¡Mierda adelante! ¡Buen deje! ¡Para toda la información! ¡Buen deje! Muy bien! ¡Vamos! dale chapa, no la pierdas hijo no la pierdas pa venga Dios los vamos vamos, vamos, vamos vamos Lepaldo vamos Lepaldo tiro bueno Lepaldo tiro venga no te entregues Cuídalo Cuídate vamos Chapa vamos Chapa de ahí Chapa a la banda hijo o la banda o la banda o la banda Chapa fue tu papá vamos Chapa ¡Cuidado, chapa! Ahora sí metan un centro, pues, sobre alguien. ¡Bien, bien! ¡Mira! ¡Mira, López! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, que ya se acabó! ¡Ha chingado! ¡No faltó tiempo! ¡Qué, no le falta! ¡Cuatro, treinta! ¡Fasta como treinta minutos, duelo! ¡No es treinta y tres! Lo hizo de cuarenta... Bueno, sí, cincuenta. Está bien, está bien, cuarenta cinco. Ok, perdió tres, cuatro, tres. ¡Bueno, yo! Por el de Martín, Tito y... ¿Otavo? ¿Cuántos eran de la camela?